Mi nombre es Tania Quesada, soy pintora, me dedico, no exclusivamente, pero casi más a la pintura de caballito. Tengo más o menos 12 años ya en el medio, siempre me gusta como llamarle eso, mi propia mitología, como son mis propios personajes y lo que define mi trabajo. Bueno, este mural me tocó pintarlo acá arriba en la TV Tower y me dio mucho gusto porque es como un spot muy importante para los estonios. El mural es una señora que está tejiendo un montón de golondrinas y a mí se me hace muy chido como el arte visual puede traducirse en tantas cabezas sin necesidad de lenguaje a veces. ¡Gracias!